Querido Pablo, soy tu nuevo vecino, el de la acera de enfrente. Vengo a convivir contigo. Es que llevas tantos años solo a esas horas de la noche que me he dicho Oye Jorge, vete a hacerte un poquito de compañía. Porque Pablo, como dijo Andreu Buenafuente, la gente de nuestro oficio, los profesionales, no competimos, coincidimos. Querido Pablo, yo no soy tonto. Yo sé que tu casa es majestuosa, pero mira, la mía la voy a dejar monísima y acogedora. A ver, yo sé que seguramente alguna vez coincidiremos en invitar a las mismas personas. Entenderé cuando prefieran ir a tu casa antes que a la mía. Pero no por ello voy a dejar de invitarlas, ¿eh? Porque yo creo que hay sitio para todas. Y quizá algunas, pues yo qué sé, les apetezca venir a conocerme. Oye, igual les gusta tener otro vecino con el que charlar, aunque sea alguien como yo. Estoy un poco nervioso, porque me he venido a vivir al barrio de los mayores, enfrente de ti. Donde los políticos no te llaman por teléfono, sino que directamente se te presentan en el plató. Por eso hemos decidido ponerle al programa cuentos chinos. Aunque te digo una cosa, tal y como me ha ido a mí, yo prefiero no hablar de política. No sé tú. Tengo un plató, madre mía, tengo un plató muy milenario, muy oriental, muy chino. Y por eso, cada noche recibiré a un invitado que vendrá a contarme su cuento chino. ¿Lo has pillado? Pero no te pienses que voy a estar solo en el programa, ¿eh? Tengo un montón de colaboradoras. Mira, tengo a Susi Caramelo, que está divertidísima. Tengo a Abel Alonso, que aparte de hacer pregones y de ser actriz, también es colaboradora. Tengo a Germán, a Josep Ferré con sus imitaciones, a Antonio Castelo. Bueno, y tengo a una gata, a una gata leona que es divertidísima. De Usera, se llama Yin Yin. Oye, igual tus hormigas la conocen. Tuyo afectísimo. De tu audiencia y de la mía, Jorge Javier. Posdata. Oye, Pablo, que te vi con la pantoja. Que no me quedó claro si iba a ir a la boda de su hija o no. Y claro, como yo soy el padrino, pues es para ir a recogerla antes por cantora. Pero como no me coge el teléfono.